Música XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX El hombre, el becerro y la vida, el dios del caporal, que se ve ca por la herida, en la puerta del corral, el cualiza la actividad. Que diga hasta la maquilla que se ve ca por la herida, que se ve ca por la herida, que se ve ca por la herida, el mecerro y la vida. El becerro capirote, allá viene la maquilla, allá viene el adirando, un becerro talla a pie y otro que se la está echando. A ver, ya que andamos con eso de los duros, y a tocar la maquilla. Ahora me entiende el becerro, el becerro no ha amado a Chapadón, es Arremaga la Macísima. A ver, ya que andamos con eso de los duros. A ver, ya que andamos con eso de los duros. A ver, ya que andamos con eso de los duros. A ver, ya que andamos con eso de los duros. A ver, ya que andamos con eso de los duros. A ver, ya que andamos con eso de los duros. A ver, ya que andamos con eso de los duros. A ver, ya que andamos con eso de los duros. A ver, ya que andamos con eso de los duros. A ver, ya que andamos con eso de los duros. A ver, ya que andamos con eso de los duros. El becerro mamado ¡Y nosotros ya los aplausos, hombre!